hola un saludo de la habana les habla joani sánchez cubana periodista ciudadana y les traigo este cafecito informativo recién colado y sin azúcar para despertar viernes viernes de decir adiós a este programa pero también de empezar a planificar la próxima semana informativa una jornada del 10 de junio de 2022 que ha amanecido nublada y húmeda aquí en la capital cubana como los últimos días justamente hoy voy a empezar hablando del volcán de la indignación popular como cuándo y por qué va a estallar pero antes de decirles los titulares voy a pasar a servirme el cafecito para que se vaya refrescando así que lo pongo en la taza y una vez servido ahora sí les voy a comentar los titulares en un primer momento un pueblo al borde del ataque de nervios señoras y señores esto no es una metáfora ya les contaré por qué y les pondré un ejemplo en un segundo momento hoy día hay presos en cuba por pensar distinto esa frase la dicho nada más y nada menos que el presidente chileno gabriel boric también comentaré el retorno a veces arbitrario y bastante con bastantes malos modales que están sufriendo los cubanos que vuelan desde la isla o algunos cubanos que vuelan desde la isla para viajar a méxico con intenciones de visitar familiares amigos o hacer compras para traer a cuba y por último la otra mascarilla un estreno para el próximo mes de julio de la mano de el dramaturgo humorista y escritor cubano alexis valdecer en miami y los detalles en catorce y medio como siempre y con esto ya están presentados los titulares servido el café y este último programa de la semana está listo para empezar si eres de los que te gusta estar bien informado síguenos en 14 y medio puntocom también estamos en facebook twitter instagram y en tu whatsapp con este cafecito informativo he cumplido toda la semana he hecho cada día un cafecito informativo y este es el último el último del viernes así que me voy a dar un sorbito largo después de este buchito amargo que he refrescado con una cucharita y de paso he hecho el chin chin que es la cortinilla musical del programa paso a una cuestión que está relacionada con los límites si hemos llegado a un límite como pueblo señoras y señores ayer veía una grabación que hizo una habanera una cubana amelia calzadilla a través de la red social facebook transmitió en vivo un vídeo en que con su rostro frente a la cámara pues hace una especie de catarsis que se parece mucho a la catarsis popular que cualquiera de nosotros podría hacer y que se escucha también frecuentemente en las esquinas en las colas para comprar alimentos dentro de los hogares alrededor de las mesas y esa especie de explosión interna que están teniendo cada día más cubanos de indignación de desesperanza de hastío y de no aguanto más esta vez le tocó a amelia calzadilla reitero que durante más de ocho minutos frente a la cámara ha resumido de manera bastante magistral lo que siente la población cubana madre de tres hijos esta mujer ha estallado en las redes literalmente hablando habla contando sus penurias para lograr alimentar a sus hijos cuenta que no tiene acceso a un servicio de gas para cocinar entonces depende de la electricidad y eso la ha llevado a unas facturas eléctricas impagables para una familia reitero de una mujer con tres hijos además es una profesional graduada de idiomas en la universidad de la habana y se ve en la situación de que prácticamente no tiene comida para darle a sus hijos y hace años que no puede no puede comprarles ni un juguete cuando uno ve esto cuando uno pues termina el vídeo de amelia calzadilla se da cuenta que este es un pueblo al borde del ataque de nervios si no estamos ya en medio de él y toda esa esa indignación interior toda esa molestia está a punto de volver a estallar como una vez estalló en las calles el año pasado durante el 11 de julio esta vez no se sabe cómo ese volcán acumulado de miseria falta de oportunidades y molestia también por cómo actúan los dirigentes partidistas que llevan con puño férreo el destino de esta nación bueno pues toda esa lava no se sabe cómo va a salir ni cuándo va a estallar pero las señales sísmicas son bastante digamos evidentes y esto es el caso de amelia calzadilla pero muchas otras si usted le pone un micrófono en la boca ahora mismo a las madres cubanas probablemente escuche un discurso muy similar no tiene que ser sólo las madres a cualquier persona que tenga sobre sus hombros la responsabilidad de alimentar una familia llevar recursos a su casa y tratar de buscar mercancías para el hogar bueno pues esa persona debe estar ahora mismo desesperada y ese desespero recorre toda la isla así que este tipo de demostraciones al estilo de la que ha hecho esta madre cubana frente a la cámara que ha llegado a decir incluso que no teme que le toquen la puerta y se la lleven presa lo que dijo además puede ser penalizado con el férreo decreto ley 370 y con otras figuras legales como el desacato a otras personas por exponer menos que eso pues también los han les han impuesto multas de más de cuatro cifras así que hay por esta mujer por esta madre cubana porque puede recibir un castigo simplemente por decir la verdad lo que todos sentimos y estos señores y señores va a aumentar como fenómeno porque hay gente que si se contiene para tener el tiempo suficiente para hacer las maletas escapar pero hay otros como esta joven que no pueden escapar y lo saben ella misma en su intervención en su alocución a través de las redes sociales ha dicho que no tiene el dinero para emigrar largarse de este país con sus hijos por tanto esa gente los que saben que no tienen salida que no sea cambiar el sistema bueno pues esa gente son las que van a cambiar este país las madres y las madres desesperadas que hace años no pueden comprarle zapatos ni juguetes a sus hijos estamos contigo de lunes a viernes a media mañana cuando el café se disfruta mejor comparte conmigo con tus amigos e infórmate con este cafecito informativo gabriel boric el presidente chileno no ha perdido ocasión en la cumbre de las américas en los ángeles eeuu donde está participando como mandatario para desmarcarse del régimen cubano si estas son unas declaraciones que usted no va a leer en la prensa oficialista de la isla porque ya saben escamotearán las declaraciones que ha hecho boric quien en una entrevista ha remarcado que en cuba hay presos por pensar distinto y eso para nosotros es inaceptable voy a repetir ha dicho que aquí en esta isla hay gente presa por pensar distinto y para su gobierno y su línea ideológica eso es inaceptable dice que proviene de una izquierda profundamente democrática señoras y señores este parón este separarse de la plaza de la revolución y del régimen cubano es muy interesante y creo que indica la caída ya en desgracia del mito cubano durante muchas décadas todas las personas que pertenecían a partidos de izquierda o tenían una ideología de izquierda en la región tenían que comulgar rodilla en tierra con el régimen cubano declararles públicamente su afecto sus afinidades y sus amores y callarse las críticas eso afortunadamente se ha roto ya hace mucho tiempo y en realidad el régimen cubano se ha convertido en una referencia de la que alejarse en una contra referencia y de ahí que una persona joven como gabriel boric se ve la obligación de marcar bien la distancia que ha dicho la cancillería cubana que han dicho las autoridades que ha dicho la prensa oficial nada todavía pero se la guardarán porque este es además un régimen muy vengativo que no acepta la mínima distancia o el mínimo disenso quiere que lo aplaudan y te lo aplaudan con entusiasmo en los últimos días en la redacción de nuestro diario hemos recibido numerosas denuncias de cubanos que viajan desde la isla hacia méxico con la intención de hacer turismo visitar familia o simplemente con intenciones comerciales recuerden que méxico se ha constituido en los últimos años como una de las rutas preferidas de las llamadas mulas que importan mercancías productos básicos a la isla y ayudan a aliviar la situación de escasez y de miseria en la que vivimos pero estos cubanos se han topado con que a pesar de tener todos sus papeles en regla algunos de ellos con visado mexicano otros con nacionalidad española son cubañoles cubanos que pues han obtenido la nacionalidad española a través de sus abuelos o de sus padres desde dentro de la isla y bueno a pesar de tener todos los papeles en regla incluso algunos con un visado múltiple schengen de varios años que les permitiría en teoría entrar a territorio mexicano pues se han visto obligados a regresar a la isla ni siquiera han podido salir de los aeropuertos que es lo que está pasando en estos casos las autoridades mexicanas pues aseguran que se trata de personas que pueden ser posibles migrantes que van a usar el territorio mexicano como trampolín para llegar a la frontera sur con eeuu pero varios de los entrevistados que han pasado por estas situaciones alegan que no que iban realmente a comprar productos algunos de ellos por ejemplo son dueños de negocios en la capital o en otras provincias cubanas iban a abastecerse de insumo entonces hay un algo aleatorio algo que a pesar de que la legalidad dice una cosa en los aeropuertos mexicanos se está haciendo otra y esto lamentablemente trae un menoscabo económico importante para estos viajeros que después de invertir más de 300 dólares que es lo que cuesta ahora mismo un boleto entre la isla y méxico pues se ven retornados a la fuerza maltratados también a los aeropuertos mexicanos entonces qué es lo que está pasando ahí qué es lo que está ocurriendo que en teoría según migración méxico estas personas cumplen los requisitos para acceder al país y sin embargo se les está regresando a la isla todo muy preocupante porque al final esto también es la violación de un derecho y para despedirme en este el último programa de la semana me voy con una recomendación de buen humor si el escritor actor y humorista cubano alexis valdez estrena a partir del próximo 8 de julio en miami la obra la otra mascarilla justo cuando estamos diciendo adiós a esa prenda que fue obligatoria por largos meses durante la pandemia pues alexis valdez nos presenta esta pieza que trata la historia de ramón un empresario que va a emprender pues un nuevo negocio y con esto me despido hasta el lunes y buscan los detalles de la obra la otra mascarilla en la cartelera del diario digital catorce medio que tengan un hermoso feliz tranquilo y amoroso fin de semana muchas gracias por hoy es todo te espero el lunes a la misma hora síguenos en catorce medio puntocom también estamos en facebook twitter instagram y en tu whatsapp no olvides claro está compartir nuestro café sitio informativo con tus amigos muchas gracias